Nadie es eterno en el mundo, maestros, vamos. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco. Nadie es eterno en el mundo. Mis sinceras condolencias a la familia del maestro Darío Gómez, conocido como el rey del despecho. ¿Por qué hablo de Darío Gómez? Porque es uno de los íconos de la música colombiana, como la música popular, la música del despecho. ¿Y qué vaina nos joda que se estén muriendo esos grandes juglares, esas grandes personas que nos hicieron reír, llorar y todo lo que tenga que ver con esa música clásica, tradicional que manejaba Darío Gómez, como también lo fue Vicente Fernández que hace poco murió. Todos esos grandes se han ido, pero eso sí, quedan los más grandes recuerdos, los más grandes historias, legados en su música. Darío Gómez fue un gran maestro, un gran ejemplo para todos los colombianos, nos hizo reír, llorar. Darío Gómez falleció en una clínica en Medellín, donde lo llevaron, pero entró sin signos vitales. Lo metieron a reanimación, pero no se pudo hacer nada y sinceramente el maestro Darío Gómez falleció antes de ingresar a la clínica. Sinceramente, mis respetos y las condolencias para la familia de Darío Gómez, esa música que fueron como Nadie es Eterno en el Mundo. El Rey del Despecho Entre muchas canciones más, Darío Gómez nació el 6 de febrero de 1951. Su cónyuge, Olga Lucía Arcila, mi respeto para sus hijos y todo ello. Darío Gómez, yo la parrandié, la disfruté y hasta lloré con esas canciones. Maestro Darío Gómez, que mi Dios lo tenga en su terna gloria y mis sinceras, vuelvo y digo, mis sinceras condolencias para toda su familia. Y qué lástima, ¿no? Poco a poco se nos está yendo lo grande. Así que muchas gracias, mi gente, y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Déjenme su comentario. Todos ahora Chupirán, llorarán, mientras te acostumbres a perder.